Y yo, y yo, saltando, saltando todo, 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 todo Sonfó la campana y el fin de semana se deja ver El frío te traje, la orgulia salvaje con mi piel Si Dios, justo a la montana fue pa' namor de él Ay Dios, me quema abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Huevo lirita, huevo lirita, huevo lirita De tu boquita, huevo lirita, huevo lirita De tu boquita Tus labios, mis dientes, tu punto, crujiente, rico en pasión Fuego en tu fila, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, justo a la montana fue pa' namor de él Ay Dios, me quema abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Llegó la fiesta pa' tu caeta y tal Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Déjame volverte Bien contigo y bien demente Déjame volverte Los niños y la gente Déjame volverte Bien en paz y bien brusca Déjame volverte Amoradito bien demente Queda pa' tu poquita Toda la noche Todo y feliz día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea está De caer Una modinita Una modinita De tu poquita Una modinita Una modinita De tu poquita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La gran infinidad De la noche De tu poquita De la fiesta De tu poquita Toda la noche Todo y todo en día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea está De tu poquita De tu poquita De tu poquita Siga, 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 siga Siga Y ahora Asaltando del mundo Esta noche Me voy de caravana Me voy de caravana, me voy de caravana Me voy de caravana, me voy de caravana Que me sigan los buenos, que me sigan los malos Después de esta noche que me quitan los bailaos Los chicas sila, chicas sájones en la fila Es que aguante esta movida que se ponga en esta fila Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana ¡Aguante, aguante, aguante Lugo! ¡Aguante, aguante, aguante Lugo! Me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Me voy de caravana, me voy de caravana No soy cocina, chicas ya póngase la fila Ya cuando estás movida, que se paga en esta fila El sol está saliendo y eso no da más Y yo me la revancha, por eso el cago a mi car Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana No soy cocina, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana Me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana De caravana todo el año ¡Todo el año, Correa! ¡No, no, 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 no! ¡No sé, Patricio!